... Ahí Adriana les va a repartir algunos volantitos con los ejemplos. Porque lo que yo les quiero contar es una cuestión que resulta para mí curiosa, porque contraviene lo que sabemos de los pronombres personales de primera persona, que traen al discurso la presencia del emisor de un modo obvio y directo. Sin embargo, en algunas entrevistas orales, inicialmente varias grabadas en San Juan, en Córpora, todavía no publicado, de mis alumnos de Métodos, de varios años que han grabado en entrevistas a diversas personas de diversas edades, etc. Y en otro corpus publicado, el de Voces San Juaninas, de la profesora Mirta Cuadros y Laura Villavicencio. Y después, corroborados, que aparecen en el Corpus 21. Así que, el primero es un hablante muy extenso, casi 21 páginas de la transcripción, que es un viajero muy sólido en sus estilos. Y cuenta, por ejemplo, viajes en camioneta a Machu Picchu. Y entre las cosas que dice, lo que está marcado en negrita, yo en los carteles encuentro mucha de la información. Muy pocas cosas pregunto a los lugareños, por ejemplo, porque me guío mucho por el nivel de información general, los mapas, etc. Y una docente, en tono crítico, produce el segundo ejemplo, que también me disparó muchas cosas, y dice, yo sí creo que no hay que hacer, es darle subsidios por nada. No, no. El que quiere terminar la secundaria, que vaya, la termine. Pero no le voy a pagar para que termine. Si le estoy dando la facilidad de que la haga en poco tiempo, le reduzco el contenido, le doy muchas facilidades para rendir. ¿Por qué además le voy a pagar? Entonces, esos usos pronominales que están destacados en negrita, admiten diversas interpretaciones, pero una de ellas es incluir al emisor en un colectivo genérico, equivalente a cualquiera, cualquiera que lee los mapas, hasta excluirlo totalmente como en dos, porque no es la docente la que le va a pagar al chico que termine el plan fines. Entonces, me voy a revisar algunos pocos antecedentes, porque estoy empezando por curiosear en este tema de la impersonalidad. Y el más fuerte que tengo es la bandera 84, que basándose en bibliografía para otros idiomas, el francés, como la versisankos, benveniste, el ruso, el griego moderno, el inglés, haliday, señala los usos de voz usted cuando señalan a una persona distinta del hablante quizá, pero no necesariamente el interlocutor, dice la bandera en una nota. Pero ella da por sentado que la primera persona, el yo, personaliza inclusive al uno. Entonces, en mis percepciones, estos ejemplos contradicen la de la bandera. Entonces, me voy a otras lecturas, que son en otro marco teórico, generativista, Fernández Soriano y Taboas Bailin, en la gramática descriptiva de la lengua española, que al analizar formas impersonales no reflejan, investigan largamente esas construcciones de segunda. Vos llegás a Baraja y te entregan rápido el equipaje, pongámosle, estudiadas por la bandera. Pero de las, de primera, dicen que pueden existir algunos casos, y da uno que dice, si yo me dedico a insultar a todo el mundo, y en plural, es como cuando nos maravillamos, pero no hacen ningún desarrollo. En este trabajo, solo me voy a referir a los de primero de singular, porque los de primero de plural han sido ya tratados por Benveniste. Yo misma, en mi tesis sobre de queísmo, he mostrado que el nosotros está mucho más cerca del ellos, o él, tercera persona, que del yo en cuanto a las posibilidades de insertar de ante qué. Entonces, eso no lo trato. Ahora, solo el yo como probabilidad de interpretación impersonal. Y empiezo haciendo las pruebas que proponen estas autoras generativistas, que las tienen ahí anotadas como A, B, C, D. Es posible sustituir, en esos ejemplos, sin cambiar el valor del acto de habla, a yo, por uno, vos, usted, C, nosotros, cómo hago abajo en nota, para el primer ejemplo. Se puede decir, generando un acto, una afirmación de validez intemporal, donde el experimentante de encontrar, o el agente de preguntar, dar, reducir, etc., puede ser cualquier miembro intercambiable, no el hablante, de un conjunto de humanos. Otra prueba que ellos proponen, también la hice, es transformar estas estructuras en oraciones copulativas, donde el verbo asociado a yo se vuelve sujeto en su forma infinitiva. Es divertido, es necesario, es útil, es conveniente, encontrar en los carteles toda la información y preguntar muy pocas cosas a los lugareños. Otra prueba es que ese infinitivo mencionado en B se puede acompañar con verbos modales. Se puede, hay que tener que, y yo ahí en el reemplazo en nota lo he hecho en varios casos. Y la cuarta prueba es que todo el conjunto puede parafrasearse usando un periodo hipotético. Si ando de viaje, encuentro en los carteles toda la información. Cuando me voy a buscar más ejemplos, a partir de estos que me inspiraron, en el Corpes 21 recorro con los parámetros que les consigno en nota, yo América Oral entrevista, y ahí busco ejemplos, 721 ejemplos que me los recorro, y encuentro alrededor de 30 ejemplos de los usos que pueden recibir esta interpretación. Pero no solo eso, sino que veo que el comportamiento contextual de los tales ejemplos tienen o responden a las pruebas que proponían Fernández Soriano y Tavoas Bailin. Y ahí tienen los ejemplos, 3, 4 y 5, donde en el entorno del ejemplo del yo encuentro, dicen uno camina en el campo, uno no anda golpeando para nada, no vamos rompiendo, destruyendo, haciendo picadas en el monte, o el otro no se puede cruzar, o el 5, la historia no pasó por lo que vives, sino por lo que te queda por vivir, o sea, hay un caso de impersonalidad que está rodeando el ejemplo, que está contextualizando. En el caso del ejemplo 6, tenemos casi un equivalente a la prueba B que piden Fernández Soriano, transformarlo en una oración copulativa. Fíjense lo que dice Negrita, acusar por lo que piense alguien es porque cae en el campo de la especulación. Bueno, le sobra el porque nada más, pero si no sería perfecta la prueba. En el ejemplo 7, encontramos casi la respuesta a la prueba de B, con los modales. Y si un familiar me dice que el paciente, yo tendré que conversar con el médico, no puedo intervenir directamente. Y la D, que para mí es como la más clave, construirlo, cambiarlo al ejemplo por un periodo hipotético, me dan la mayoría. Y aparecen allí varios ejemplos. Si yo tuviera que tomar una decisión sobre a qué compañía, United debe de estar entre las preferidas. O, bueno, el anterior y demás. Entonces, advierto que hay un principio de coherencia que caracteriza a todos estos ejemplos de tan diversos orígenes. Y voy a buscar, entonces, si hay comportamientos contextuales, de acuerdo con nuestro gusto, que puedan ser observados, descritos y cuantificados para estar más seguros en esta interpretación impersonal que yo veo. Y, bueno, encuentro varios, de los cuales les voy a contar aquí cuatro. El aspecto imperfectivo del contexto, la locación, espacio temporal indefinida, la irrealidad de los hechos y la intención argumentativa, que es lo que paso a mostrar. En la continuidad del volante, ustedes tienen sobre el aspecto imperfectivo, pero, oh, sorpresa, solo van a encontrar ejemplos en casos de uso personal de yo. Yo hice prácticas en un hospital o estaba yo muy estresada. No, no, imperfectivo y perfectivo. Es decir, en los casos que yo interpreto como impersonales, no hay ninguno que sea un uso puntual. Es siempre imperfectivo. O sea, no hago una tabla porque es la totalidad de los ejemplos que responden a esta presunción. El segundo, la locación, espacio temporal indefinida o inespecífica. Ahí les he puesto los ejemplos 12, 13, 14 y 15. Ustedes tienen, es una hablante sanjuanina que dice respecto a la sociedad que no da trabajo a los escarcelados. El que no tiene antecedentes es un peligro o no. Por un lado lo quiere integrar, por el otro lo voy a sacar. Es decir, hay indefinitud en el momento. Y está el uso de ese lo voy a sacar como si fuera un yo y no es un yo. Como si fuera una persona hablante, digo. En 13, si yo en el campeonato del mundo no estoy dentro de los 16 mejores del mundo, estoy ya precisando en qué circunstancia. Entonces lo considero definido. Y en los usos personales que me van a servir de control para la tabla, tengo un ejemplo de locación indefinida en 14. En ese sentido yo le diría si entramos en la profundización de las cosas. Y una locación definida en 15. Yo le escuché a usted decir el día domingo. En la nota les aclaro cómo hice la cuantificación, cuando la forma verbal acompaña al verbo, no las cuento aparte, etc. Y la tabla da los resultados que ustedes están viendo que son muy absolutamente sesgados. Para el primer renglón, que son los usos personales, tengo solo un 22% de locación espaciotemporal indefinida. Y los impersonales, un 82%. El segundo parámetro, entonces, junto con el anterior, yo los leo como muy condicionantes de la aparición de una interpretación impersonal del yo. El tercer parámetro, la irrealidad de los hechos. Tengo, ¿qué ejemplos? El 16, no mire, definitivamente yo no puedo aceptar la falta de respeto que él tuvo, etc. Y el 17, el 17 es muy sugestivo, después lo voy a analizar en otro aspecto. Este, estos préstamos no son plata que tenemos en el cajón. O sea, yo no puedo abrir y sacar un fajo de billetes y decirle a un señor, construye. Se necesita hacer todo un trámite, un expediente técnico. La polaridad negativa, así como los contextos hipotéticos que habíamos hablado, nos hablan de hechos que no son reales. También pertenecen al ámbito de la irrealidad los eventos acerca de los que se pregunta. Como, por ejemplo, el 18. ¿Usted cree que yo como padre de familia, profesionista mexicano, me entero que vienen de la PGR para que mi hijo se presente a declarar y no lo voy a acompañar? Pero, ¿en qué sentido cabe? También entran dentro de la irrealidad los casos que tienen modales de posibilidad o de obligación, que ya hemos aludido, y también las de tiempo futuro en el ejemplo 7 anterior. O sea, el futuro es un tiempo irreal. En cambio, en 19 tienen un ejemplo, para mí, impersonal, pero de un hecho real. Yo siempre digo que es un básico dental porque en limpiezas no le tiene que pagar nada, en los otros casos, bueno, está mal expresado el lengua oral, pero quiere decir que se dedica solo a limpiezas. Los ejemplos 20 y 21 son para el control, es decir, los usos personales. Y encontramos tanto hechos irreales, como yo no quiero minimizar los peligros que está corriendo Venezuela, como reales. Entonces, de hecho, yo con Televisa, lo único que he tenido es siempre una relación de amistad. Entonces, tengo ejemplos de los dos lugares y puedo hacer una tabla, como es la tabla 2, en donde, de nuevo, el sesgo es muy importante. Acuérdense que el sesgo, los ratios, a partir del punto 2 ya empieza a ser significativo. Aquí hay un sesgo de 9. Así que es indudable que el evento todo sea irreal me está ayudando en la interpretación esta impersonal. Y el cuarto y último parámetro es la intención argumentativa que ejemplificamos en 22. Precisamente dice ahí, porque yo soy un fiel creyente de que para decir algo, yo tengo que tener una prueba. Por eso no me atrevo a decir cuáles son las razones de... Y sigue hablando. En ese ejemplo hay tres ocurrencias de la primera persona, pero solo la primera y la tercera son estrictamente personales. La segunda, subordinada al predicativo, yo soy un fiel creyente de que, está incluida en un circunstancial de finalidad para decir algo que asume el valor de un periodo hipotético y tiene el modalizador tengo que. Entonces, estoy en un terreno que ya recorrí antes por los otros parámetros, conocido de impersonalidad, donde el yo podría reemplazarse por vos, uno, etc. El dinamismo de la lengua hablada, siento que nos permite esos cambios de fuente emisora en la argumentación, donde el yo transita por diversos alcances estratégicos. Digo, desde el NUM de la enunciación hasta la interpretación universal cualquiera. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de ese expandir el emisor? Y ahí me voy a la teoría de la argumentación, que la he trabajado antes, con Perelman, Olberts, más o menos en el mismo sentido que explicó Adriana, ¿no es cierto? Cuando yo argumento expongo unos datos que son muy fuertes para sostener unas tesis que no son tan fuertes o no tan visibles. Y tengo que tener una racionalidad, como dice la teoría, para apuntar a un auditorio que siempre intenta ser universal. Entonces, mis razonamientos, mis puentes de unión entre datos o argumentos y la tesis o la conclusión no deben ser caprichosos en lo posible. Bueno, y la contraparte de la teoría de la argumentación en este punto me sirve también para los ejemplos porque señalan el tema de la humildad del hablante. La argumentación es un tipo textual que necesitamos en sociedades igualitarias, donde nadie se considera por sí mismo que su voz esté dotada de autoridad, sea digna de fe por algún poder celestial, divino, terrenal o lo que fuera. Sino que cuando argumento manifiesto una cierta humildad y le doy importancia a la adhesión del interlocutor. Entonces, esas pistas me van a servir para interpretar cuál es la función de estos impersonales con yo, que son nuevos para mí. Lo contrario a la intención argumentativa sería más bien la intención narrativa. El mismo hablante, este viajero de San Juan, dice, me pongo mal cuando empiezo a ver que ya no hay movimiento de gente. Y para el control, también encuentro, por supuesto, intención argumentativa en 23, frente a la incertidumbre, yo que desconozco y que soy anti-Facebook, que está diciendo lo que hacen los chicos, y narrativa en 24. Yo me recontraenojé. Entonces, tengo ejemplos para las cuatro casillas y, por lo tanto, puedo elaborar una tabla como la tabla 3, en donde el número... Se me está acabando el tiempo, ya sé. El número total de ejemplos baja a 87 porque saque una serie de ejemplos, como vuelvo al punto central, que son metalingüísticos y que son personales. Son usos... no los puedo englobar en ninguna de estas dos. Y bueno, de nuevo, el sesgo es muy importante, coincide con otro rasgo que no les voy a describir ahora, que es la posición en el discurso. Nunca son iniciales de discurso esto, sino que vienen después de un porque, de un ya que, o de un osea, algo así. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? En realidad, discusión primero un poquito. Estas formas de impersonalidad son paralelas a las de vos, usted, en dos aspectos. En cuanto al alcance semántico, equivalen a cualquiera, como dije antes. Es decir, apuntan a una impersonalidad universal y difieren de otros usos impersonales que todos conocemos, llaman a la puerta, llaman al teléfono, etcétera, en donde el alcance es existencial. El hablante está queriendo decir alguien, una persona específica, llama a la puerta, no la conozco, no la veo, no sé quién es, pero es alguien. Y en ese sentido, se parecen a los de vos, usted, los de yo, que he mirado. Y hay otro rasgo en el que se parecen, y es que abarcan usos pronominales fuera del nominativo, porque no son solo sujetos. El ejemplo de vos llegas a baraja y te entregan rápido las valijas, este también impersonal, es sujeto. Y el te, te entregan, no es sujeto. Y sin embargo, entra dentro de esta característica. En cambio, en los usos existenciales, cuando dice, le arreglaron bien el calzado en ese lugar, es impersonal el sujeto, pero el le, puedo atribuir alguna referencia por el contexto anterior. Entonces, creo que hay un abordaje interesante desde el punto de vista cognitivo, donde traslada un poco el planteo de la impersonalidad, de cómo un rasgo del sujeto, que no existe o que falla, Bello hablaba de oraciones anómalas, etcétera, sino más bien del conceptualizador, un concepto de Langaker, que no sabe, no quiere, no se le antoja o no puede especificar cualquiera de los participantes del evento, no solo el sujeto. También el objeto directo, el objeto indirecto, o uno en los pronombres posesivos, como el ejemplo ese de mi padre. Y en cuanto a la funcionalidad discursiva, los ejemplos vistos permiten articular fragmentos narrativos con otros argumentativos. En la articulación está. El carácter hipotético del acto es el que más permite reconocerlo, o sea, con menos dudas. Estas formas de yo son creadoras del mundo posible, gobernado por una legalidad emergente del discurso anterior, que consta de prohibiciones y vetos, modalidades, condiciones, o que prevé hechos futuros. El yo pierde un poco su protagonismo, se desdobla, y aprende de su propia experiencia, limitando sus posibilidades futuras. En ese sentido puede servir también de justificador. Dada esta experiencia que relato, no me exigirán que tal cosa. Y la última pregunta que me hago es que, ¿en qué sirve al hablante esta forma de impersonalidad frente a las otras formas de impersonalidad? En vez de decir, uno, vos, sé, nosotros. Y, obviamente, ahí hay que remitirse al uso de la forma. Yo trae al hablante mismo. Y por eso creemos que le da valor testimonial y fuerza a la argumentación. En cambio, y se diferencia entonces de vos, usted, porque no es tan dialógico, es menos dialógico. Tampoco trae un yo diluido como el nosotros, de Benveniste, ¿no? Porque el yo sigue siendo, el hablante sigue siendo el pilar constitutivo del mundo hipotético. Y les he traído ese ejemplo que es muy gracioso, este, de un hablante de San Juanina que tiene hijas adolescentes que saben de noche. Este, donde ellas, así, se contonea entre lo personal y lo impersonal. Porque dice, nosotros, y ahí lo incluye al marido, hemos optado por confiar en ellas. Este, a ver, voy a leer el ejemplo completo que está en el volante de ustedes. Dice, porque ¿para qué la vas a estar controlando? Si en un minutito que están solas, si uno no les ha dado buena educación, pueden cometer el error más grande de su vida. Entonces, yo no las controlo. Lo único que me gusta que me digan, ¿dónde van? ¿Con quién? Y me comenten después, ¿qué toman? ¿Con quién se jugan? Y dice, ustedes se imaginan que esa es una legalidad propia de su cabeza. Dice que no las controla, pero que les pregunta hasta lo último. Bueno, entonces, el yo es el yo. Por lo dicho anteriormente, tampoco este yo impersonal propone un sujeto discursivo como uno o sé. Universaliza su experiencia, pero sin perder su humildad. Entonces, por todas esas observaciones y dentro de la infinita variabilidad de la expresión de los hablantes de una lengua, los usos de yo impersonal resultan eficaces para nuestros hablantes de español y por ello se reiteran. Han visto que hay muchos ejemplos. En el sistema de opciones variables de expresiones impersonales postuladas por la bandera 84, uno, vos, usted, proponemos incluir las formas de primera persona del pronombre en este tipo de usos. Eso era lo que les quería comentar. Gracias. 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 Gracias.